Hola mis amigos Jedi y Sif, hoy vamos a revisar los hábitos alimenticios de nuestro amigo asmático consentido. Antes de comenzar quiero mencionar que primero vamos a hablar de lo que es canon y luego agregaremos información de legend sobre Vader y cómo comía, para que elijan la que más les guste. De acuerdo con el canon de Disney, en el libro Todo lo que tienes que saber de Star Wars, Vader sí come, pero rara vez. Vader no puede comer de la manera normal por sus heridas. En lugar de esto tiene un sistema de soporte vital en su traje que lleva nutrientes líquidos a su cuerpo. Mientras está en su cámara privada, Vader puede quitarse el casco y usar un tubo para alimentarse. Ahora vamos con Legends. Hay una escena en el Imperio Contraataca que fue eliminada. Estaba en el guión original e iba más o menos así. Todos están en la mesa, Vader en la cabecera, no come ni bebe. Lando come con bastante apetito. En cuanto a los demás, Chewie se siente en silencio. Han y Leia no tienen hambre, pero ambos, especialmente Han, beben vino. Le lanzan a Lando miradas como de te vamos a matar. Eventualmente Leia dice, he gozado de la hospitalidad de Vader antes. ¿Qué ha pasado Lord Vader? Ya se alejó tanto de su humanidad que ya no necesita comer o beber. Y Vader contesta. He dejado ir esos simples placeres, junto con muchos otros. Pero hay manera de compensarlos. Y está olvidando algo, princesa. Cuando fue nuestra invitada en la Estrella de la Muerte, tenía información que necesitábamos. Ahora no tiene nada. Entonces vemos que Vader admite que su nueva vida involucra algunos sacrificios en comparación con la de Anakin Skywalker. Si nos sumergimos todavía más en Legends, podemos encontrar información sobre cómo comía y qué comía. Vader era más máquina que hombre. Era el más poderoso y temido Lord Cid de la galaxia. A estas alturas, Vader ya disfrutaba ser visto como un monstruo mecánico, invulnerable, resistente a todo, incluyendo a las necesidades humanas como comer y beber. No admitía hacerlo frente a quienes él consideraba inferiores, para hacerse ver más poderoso y casi inmortal. Pero Vader sí comía, aunque no de la manera que esperamos. Su traje incluía varias funciones, entre ellas algunas relacionadas con la comida y distribuidores de nutrientes. Estos distribuidores estaban conectados por tubos vía intravenosa. Dentro del traje, específicamente en el pecho, había tubos que llegaban hasta el interior de su máscara y le permitían a Vader alimentarse de un implante lleno de VitaPasta RepMed. Este podía rellenarse durante el mantenimiento mensual o a discreción si era necesario. A pesar de esto, Vader eventualmente se alcanzó del terrible sabor de la pasta y ordenó que el implante se conectara directo a sus venas a través del traje. Así podía recibir una dosis potente de nutrientes y vitaminas por medio de este líquido. Para darles un poco más de detalles, seguramente recordarán este momento en el regreso del Jedi. En esta escena, vemos que Vader recibe directamente los rayos de Palpatine y, si ponemos pausa, vemos que todavía tiene dientes, es decir, que sí podía masticar. En los libros y cómics, Vader piensa en morderse la lengua y tragársela. Lo dice en sentido figurado, pero… bueno. Habiendo dicho eso, Vader sí podía comer a través de su boca, pero solo cuando estaba dentro de su cámara hiperbárica, ya que tenía que quitarse la máscara. Un detalle más, fuera de que pudiera o no comer, Vader no sentía que mereciera disfrutar ese placer humano. Era una tortura autoimpuesta por haber matado a Padme. Era más digno que recibiera los nutrientes a través de líquidos o vía intravenosa. Espero eso les ayude a responder esta pregunta, si es que alguna vez se la habían hecho. Que tengan un excelente día. Si les gustó el video, no olviden dejar su like. Agradecemos siempre su apoyo y los veo en el que sigue. Hasta entonces, mis amigos Jedi y Isid, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Y no olviden dejar su like. ¡Gracias!